Datos que nadie me preguntó pero están cagados del NFL Josh Jacobs hizo 303 yardas en la semana 12 ¡Lo cagado! Él solito hizo más yardas que la ofensiva completa de los Rams Texans, Broncos, Saints, Bears y hasta que la de los Giants ¿Será que es el mejor corredor de esta temporada?